Hola niños y niñas, oh, le voy a contar un cuentacuentos para un dios, así que empecemos. Zap, dos casas juntas. Alguien estaba encostado, estaba triste, Zap, una barrita mágica, llamó por teléfono. Y allí había llegado, Tintón, abrió la puerta, le dio las monedas, barrita mágica, dulce, y Zap, sus papá en exclemento y el vecino exclemento de moscas. Un televisión muy grande, mostró a la niña, una barrita mágica para ella, otra barrita, una barrita, un castillo, un dragón, un hermano Buda, una barrita mágica, un dragón. ¿Estamos sin conejos? ¡Llegó la policía! ¡Está, está enjablada! El presidente le leyó, ¡pum! ¡Sueño! ¿Qué pasó? ¿Qué, hola? Yo sé qué pasó. ¡Dientes de conejo! Y aquí me salió. ¡Fue el cuenta-cuento!